¿Qué es la Comisión de Coca, Amapona y Marihuana? ¿Qué es la Comisión de Coca, Amapona y Marihuana? No es fácil, el gobierno está incumpliendo los acuerdos, hoy incumplió a esta reunión, a esta convocatoria también. A veces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el gobierno? Ellos hablan de paz y quieren la paz, nos están incumpliendo, entonces no sabemos para dónde van ellos. Se habla de la sustitución y llegan a otros sectores con el ejército a arraicar la coca cuando se habla de una sustitución gradual, concertada con el mismo campesino y el gobierno hace otras cosas diferentes. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere el gobierno en esto? Hicimos la conformación de la directiva municipal de la coca en el Zacalisto, la cual quedé como presidente de una plancha y que salimos elegidos popularmente, con un equipo de trabajo bastante importante. El campesinado no es que queramos cultivar coca, sino que es una necesidad.